Bienvenidos, en este tutorial aprenderemos a registrarnos como nuevos miembros de Young Living. Para comenzar con el registro, debemos accesar desde la página de Estados Unidos. Lo ideal será entrar a la página en español. Listo, ahora daremos clic en hágase miembro. Lo primero que vamos a ver es el proceso de registro de Estados Unidos. Lo que vamos a hacer será irnos hacia abajo, seleccionarnos y dar clic en siguiente. Para continuar con el registro, tendremos que cambiar de país a Chile. Posteriormente, nos aparecerá un mensaje que habla sobre el inventario y disponibilidad del producto en el país. Damos clic en continuar. Listo, ahora sí comenzaremos con el proceso de registro. Seleccionamos el idioma en español y posteriormente seleccionaremos la opción que mejor nos convenga. Damos clic en continuar. A continuación, procederemos a llenar los campos con nuestros datos personales. Es importante recordar que cada campo deberá contener máximo 30 caracteres, incluidos los espacios. Una vez llenada la información de registro, pasamos a la siguiente sección que nos pedirá elegir un nombre de usuario, contraseña y un número de pin que podamos recordar fácilmente. Esta información te permitirá tener acceso a tu oficina virtual. Acepta los términos y condiciones y da clic en aceptar y continuar para proceder con el pago. Listo, es momento de elegir el kit que más nos guste. En estas pestañas encontrarás otros kits disponibles. Kits premium, kits de especialidad, kits básicos. En esta ocasión elegiremos el kit de inicio premium con difusor Desert Mist. En el siguiente paso nos pregunta si queremos registrarnos en recompensas esenciales y obtener productos y regalos exclusivos. En esta ocasión daremos clic en no. Podemos agregar más productos si así lo deseamos o damos clic en siguiente. A continuación seleccionaremos nuestro método de envío. En estos campos ingresaremos la información de nuestro método de pago. Ya que la información sea correcta damos clic en siguiente. ¡Listo! Bienvenido a Young Living. Muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos esta información haya sido útil para todos ustedes.